Por la mañana el expresidente del IFE, gran especialista electoral y muy crítico de este régimen, Luz Carlos Ugalde, nos dijo que no le preocupaba quienes salieran sorteados en tres de las cuatro tómbolas de aspirantes. Es decir, que no le preocupaba quienes serían tres de los cuatro nuevos consejeros del INE. El problema entonces se centra en la tómbola de dónde saldrá la consejera que será presidenta. Ahí la probabilidad de que llegue alguien cercana al régimen es de 80%. Así es que lo dejamos como pregunta esta noche. Con diez consejeros institucionales, ¿esa nueva presidenta del INE tomará las decisiones que le ordenen Palacio Nacional o Bucareli? ¿Será? ¿Podrá? La dejamos hoy, hoy la dejamos como pregunta. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.